los retos que tenemos en este momento como como marca principal que es point service es consolidar la oferta comercial de ambas empresas tanto la de quality como la de tubo marketing ambas empresas tienen mucho potencial cada uno en su especialidad y aunque ambas están dedicadas a mercadeo ambas tienen un enfoque completamente diferente en algunos momentos pueden ser complementarios pero tenemos que tratar de crear el reto en mantener esas dos marcas fuertes vivas pueden servir para estar un poco ahí a la sombra no es la marca principal pero es la marca digamos la razón social la que va a estar digamos cubriendo como marca principal a esas dos marcas entonces el gran reto es consolidar a estas dos empresas estas dos marcas comerciales en el mercado colombiano y en el mercado latinoamericano veo un gran potencial especialmente para los servicios de tubo marketing estamos ya de hecho en un tema de sistematización de generar de crear una un software una herramienta propia de diagnóstico de gestión de todo lo que es el tema del marketing integrado bajo una metodología bajo unas herramientas propias de la idea es consolidar en los próximos años toda esa metodología llevarla a unas herramientas poderlas monetizar y después convertir eso ya en algo que se pueda comercializar a gran escala ese es el reto y creo que tenemos el potencial de crecer a nivel de la América Latina de la América Latina